Hola, con este vídeo llegamos al final del MOOC de Energía Inteligente. Quisiéramos darte la enhorabuena por haber llegado hasta el final y espero que todo lo que aquí hemos visto te haya aclarado algunos de los aspectos clave del papel de la energía en nuestra sociedad y de la importancia de hacer una adecuada planificación energética para lograr un futuro sostenible. En este curso hemos hecho repaso a varios aspectos clave del mundo de la energía, así hemos conocido cuáles son los recursos energéticos más importantes gracias a los cuales funciona nuestra sociedad, así como el impacto económico, social y ambiental que genera su utilización. También hemos tratado las nuevas formas de obtención de energía a partir de recursos renovables y nos hemos introducido en las principales tecnologías que permiten su aprovechamiento. Finalmente hemos podido comprobar que la eficiencia en el consumo de energía en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida es un aspecto vital para lograr un futuro energético mucho más sostenible. Este curso no deja de ser sino una introducción al mundo de la energía. No obstante, si estás interesado en profundizar en este campo te recomendamos que accedas a la página de contenidos del campus de excelencia internacional Energía Inteligente, Bioenergy and Smart Cities. Igualmente, si te interesa encaminar tu vida profesional por el mundo de la energía con una formación técnica, te recomendamos que visites la página del grado en Ingeniería de la Energía impartido en la Universidad de Rijuan Carlos. ¡Hasta pronto!